Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa NutriBella. Soy Verónica Félix. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de algunos antioxidantes que podemos encontrar en la alimentación, pero cuando no es necesaria o no podemos también estarlos consumiendo a diario por las dosis y demás, bueno, pues podemos encontrarlo también en suplementos, en formas de ampolletas que, bueno, pues podemos ingerir para tener los suficientes antioxidantes y así a su vez también pues empezar a combatir los radicales libres. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver de estos antioxidantes que podemos utilizar también pues en la alimentación diaria, que bueno, pues podemos encontrarlo en varios alimentos, en frutas, en verduras, pero hay veces que como no tenemos una alimentación balanceada, pues no lo tenemos en nuestro organismo y no nos van a ayudar para atender pues algún tipo de padecimiento o para estarnos protegiendo también ante los radicales libres. Estos radicales libres pues afectan bastante a nuestro organismo. Esto es por la oxidación celular, que bueno, pues hay veces que nos perjudica bastante en algunas partes de nuestro cuerpo. Y de ahí también pues estos radicales libres se han demostrado que pueden causar pues cáncer, pueden provocar también diabetes, algunas enfermedades degenerativas como la degeneración macular. Esto cuando no se lleva una alimentación adecuada o también una buena suplementación. Esa es la manera que podemos hacer para que, bueno, pues nosotros podamos estar siempre pues saludables y libres también de estos radicales libres. En poca proporción, bueno, pues nos va a ayudar a que nuestro organismo pues pueda estar en buenas condiciones, pero cuando ya hay bastante pues empieza a oxidar las células, empiezan a afectarse y por eso de ahí también pues el estudio que se ha hecho, que gracias a eso pues hace también pues una mala formación de células, empieza a haber tumoraciones, cáncer y enfermedades ya crónicas, como bien les comento, también cuando se tiene alguna enfermedad crónica, una degeneración macular, degeneración articular y bueno, pues algunos padecimientos que se va dando gracias a que los radicales libres pues afectan bastante a todo el cuerpo. Entonces, ¿con qué podemos combatir esos radicales libres? Pues con antioxidantes. Los antioxidantes pues están presentes pues en muchos alimentos, en las verduras. Ejemplo de ello, pues los alimentos que tienen carotenoides que ya en el intestino y también en el hígado, bueno, pues se van transformando en vitamina A. La vitamina A es un gran antioxidante que podemos utilizar para tratar la vista, para tratar también algún cáncer de pulmón, cáncer de intestino, de estómago, de hígado inclusive, que bueno, pues esto es excelente. También otro antioxidante que podemos utilizar es la vitamina C. La vitamina C cuando está mayor presente es en algunas frutas, en algunas verduras también como son la cerola, en los pimientos y bueno, ya en segunda función también pues las frutas como es la naranja, las mandarinas, o podemos encontrar también en los limones, pero en mayor cantidad, bueno, pues como le comento, en los pimientos y también en la cerola. Hay muchas personas que no consumen ese tipo de alimentos, entonces hay veces que no tenemos los suficientes nutrientes para que empiecen a atender ya a nuestro organismo, para que empiece a combatir los radicales libres. Eso también se da porque, bueno, pues hay bastante contaminación, también los automóviles, los alimentos que consumimos también afectan a nuestro organismo, como son los alimentos que vienen enlatados, que estos tóxicos que ya están en estos alimentos, como son los conservadores, también los aditivos, algunos polvos que les ponen también ya como conservadores les comento, bueno, pues esto afecta bastante en nuestro organismo. Esto es beneficioso para los alimentos cuando se tienen que almacenar por mucho tiempo, pero cuando nosotros los ingerimos, pues nos afectan bastante porque ya están creando pues algunas intoxicaciones en nuestro cuerpo y bueno, pues esto hace que se tenga ya una intoxicación crónica en el cuerpo. Entonces es muy importante también, pues la alimentación que sea, pues lo mayor natural posible, que no tenga pues ningunos alimentos que sean ya procesados, que sean todo de manera natural para que también nosotros nos empecemos a proteger y también pues el organismo pues no tenga todos estos efectos secundarios. Entonces en el herbolario pues existen también pues muchos elementos que podemos utilizar que sean de manera pues natural, sí, que nos va a ayudar bastante para combatir los radicales libres y así a su vez también a tratar pues muchas afecciones ya de nuestro cuerpo. Entre ellas pues vamos a encontrarlo en cápsulas o vamos a encontrar en ampolletas como es el resveratrol. Son antioxidantes que bueno, pues nos va a ayudar también a atender muchos tipos de cáncer. Esto lo podemos encontrar en las uvas, lo encontramos también en algunas frambuesas, podemos encontrarlo en las cerezas, también pues en las ciruelas. En todo este tipo de alimentos encontramos resveratrol, pero sobre todo en la uva. Este principio activo, bueno, pues nos va a ayudar bastante para combatir los radicales libres que son antioxidantes que ya tiene, ¿verdad? El resveratrol que nos va a ayudar a atender pues muchos padecimientos crónicos de carácter degenerativo. Si usted tiene glaucoma, si llega a tener también degeneración macular o que bueno, pues ya se ha estado tratando también alguna tumoración, pueden ser benignos, pueden ser malignos, de este tipo de forma, bueno, pues podemos utilizar el resveratrol ya en un tratamiento de ocho semanas para tratar este tipo de padecimientos. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Octava Expo siempre saludable en Guadalajara, Jalisco. No te quedes fuera del mejor evento de alternativas para tu salud. 25, 26 y 27 de mayo, de 9 a 21 horas, en Expo Guadalajara. Octava Expo siempre saludable. Acompáñanos en la avenida Mariano Otero, número 1499, en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en www.exposiempresaludable.com.mx Entrada libre. Bueno amigos, ya regresamos. Estamos hablando del resveratrol. Es uno de los antioxidantes que mayormente vamos a encontrar en la herbolaria para tratar padecimientos crónicos. Y bueno, pues podemos utilizarlo también para todas las personas que tienen un estrés, que bueno, pues día a día por su trabajo, que es muy demandante, que hay veces que no tienen ni siquiera un minuto para poder relajarse. Bueno, pues siempre hay que buscar, ¿verdad? Un tiempo para todo hay tiempo, pero hay veces que no tenemos el suficiente, suficientes nutrientes para que nuestro organismo siempre esté nutrido. Y también pues no tenga cansancio, no sufra también de esa oxidación celular. Entonces para eso tenemos que utilizar también estos suplementos. Basta con que se tomen una ampolleta en las mañanas para que su cuerpo también pues tenga también pues estos antioxidantes. Que se ayuden también a que el sistema inmune siempre esté al día para que evitemos a que tengamos también infecciones crónicas. Cuando el sistema inmune está en estas cantidades en buenas, ¿verdad? Que siempre esté ahí para defendernos, bueno, pues no nos va a afectar ningún microorganismo como son virus, bacterias, parásitos y demás. Esto va a ayudar sobre todo a protegernos, sobre todo pues de una simple gripa. Aquí hay veces que se hace crónica de la tos y todo ese tipo de infecciones que se van dando ya día a día. Entonces aquí es lo que podemos utilizar también para proteger nuestro organismo. ¿Para qué otros padecimientos? Las personas que tienen diabetes, por supuesto que se deben de utilizar también el resveratrol. Esto les va a ayudar bastante para que, bueno, pues no tengan enfermedades degenerativas. Porque la glucosa, bueno, pues hace una afectación en todo el sistema nervioso. Y bueno, pues ya desencadenan pues padecimientos como alguna retinopatía, padecimientos también como cuando se tiene ya alguna afectación en los riñones. Entonces ahí es muy importante hacer el uso del resveratrol para atender ese tipo de padecimientos. Cuando se tiene también dolor en todo el cuerpo, ¿sí? Porque la glucosa también afecta al sistema nervioso. Si todas esas dolencias que tiene en el cuerpo que no se quita con nada, esto hace que la glucosa vaya afectando también a estas partes del cuerpo. Y bueno, pues se tenga afectaciones crónicas. Para eso, pues debemos utilizar también el resveratrol para la vista. Si usted tiene glaucoma, tiene presión arterial alta, esto es importante porque se ha visto que tonifica muy bien todo el sistema cardíaco. También el sistema circulatorio. Si se tiene ya enfermedades como una aterosclerosis, fíjese que también puede tratarse con esto. Ya que va a empezar a deshacer también los ateromas que ya se tienen de grasa en las arterias. Y al mismo tiempo, pues va a ayudar a atender todo el sistema cardiovascular. Entonces, hay personas que no se limpian la sangre como deba de ser, no limpian su organismo. Por lo tanto, la sangre siempre está sucia. Entonces, este es un factor por el cual pueda tener una angina de pecho. Cuando se llega a tener, bueno, pues empiezan a haber muchos síntomas. Esto porque, bueno, también se llega a morir una parte del corazón, por así decirlo. Le falta oxigenación y también, pues, bombeo de sangre hacia esa parte. Entonces, que empieza a haber dolor en el pecho, que empieza a irradiar hacia la espalda, dolor en el brazo y puede llegar hasta la mano. Entonces, cuando ya se tienen este tipo de síntomas, pues hay que tratarse de inmediato para que no llegue a tener también inclusive ya un paro cardíaco, un ictus. Esto, pues, ayuda a prevenirlo. También, como aquí les hago hincapié en el estrés. Hay muchas personas que siempre tienen bastante estrés, siempre están, pues, ansiosos, muy nerviosos, que no logran atender, pues, este tipo de síntomas. Bueno, pues ahí también afecta todo el sistema cardiovascular. Y por esa misma razón, pues, pueden llegar a tener, pues, una presión arterial muy alta. Que, bueno, pues, pueden atender también con este suplemento que es el resveratrol. Pueden encontrarlo en cápsulas, lo pueden encontrar también en forma de ampolletas para poderlo tomar durante ocho semanas. Y así también, bueno, pues, poder atenderse todo este tipo de casos. Bueno, amigos, también ya estamos cerca de la octava expo, siempre saludable, que va a ser en Guadalajara, Jalisco, para que, bueno, pues, nos acompañen los días 25, 26 y 27, que es viernes, sábado y domingo. El día 25 solamente va a ser de 4 a 9 de la noche. El día 26 y 27, bueno, va a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche para que allá nos acompañe. Si usted tiene algún familiar que tiene algún padecimiento, usted mismo, ¿verdad? Pues, puede también acudir para que se le dé asesoría herbolaria gratuita. Ahí mismo puede encontrar grandes descuentos y demás alternativas saludables allá en Guadalajara, Jalisco. Desde el teléfono también, pues, pueden pedir ahí informes. Es el 0155 57 64 59 50. Ahí mismo, bueno, pues, puede pedir asesoría herbolaria gratuita. De igual manera, se le puede hacer el envío de las plantas hasta las puertas de su hogar, solo ahí marcando la línea de ayuda herbolaria. Los días de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.